hola que tal bienvenidos a la cápsula gastronómica del chef sin fronteras hoy quiero cocinar junto a ti una receta que representa por decirlo así el plato emblemático del hermano país que es perú que más podría ser si no es el ceviche así que empezamos mencionando los ingredientes para una porción es decir para un plato utilizaré un pescado fresco en esta oportunidad estoy usando el país y que es muy similar al surubí voy a utilizar también tres unidades de limón del tipo sutil cáscara delgada jugosa usaremos el cilantro o culantro algo de ají rojo media cebolla vamos a utilizar un diente de ajo que lo tengo ya acá pelada lechugas y para acompañar no podía faltar el camote y además el tostado o como lo llaman la canchita así que empezamos a preparar el ceviche primer paso lo que voy a hacer es poner a cocinar los camotes paralelamente a esto voy a trabajar con el filete de surubí consiguiendo unos cortes pequeños para que la maceración o el curtido sean más fáciles ya tenemos los trozos adecuados para esta preparación lo que hacemos es agregar o introducir una fuente un recipiente sobre esto lo que vamos a hacer es agregar el diente de ajo pero vean cómo lo vamos a hacer más que picar lo vamos a poner prácticamente machucado pueden apreciar no estoy haciendo la acción de cortar o de picar sino más bien un aplastado de tal manera que quiera con una pasta y esto vamos a agregar sobre los filetes ya cortadas lo que hacemos ahora es mezclarlo no hacemos de que el ajo impregne todos los pedazos del surubí de hecho para una porción estamos utilizando 200 gramos de filete de pescado fresco vamos a utilizar inicialmente vamos a colocar dos unidades de limón es importante utilizar una exprimidora y en caso de que no contarán con una exprimidora en casa lo que les recomiendo es primero quitar las semillas no es cierto las pepas y luego exprimir pero hacerlo de una distancia aproximadamente de unos 30 centímetros de altura y no forzar mucho simplemente escudir y dejarlo con un lado después de haberlo exprimido los tres limones lo que hacemos es mezclar ligeramente y dejamos en un reposo aproximadamente de unos 15 minutos máximo es ahí donde vamos a agregar la cebolla el cilantro y la sal por supuesto por otro lado vamos cortando la mitad de una cebolla y lo voy a hacer un corte en una juliana inversa y luego dejamos en un recipiente con agua para ayudar y facilitar que se desamargue lo que la cebolla lleva y por otro lado vamos a empezar a hacer nuestro tostado que irá a acompañar muy bien a nuestra cebilla mientras Francia nos está colaborando con el tostado tenemos acá otra olla cocinándose los camotes y por ese lado ya han pasado 15 minutos aproximadamente es así como lo hacemos acá agregamos la sal una pizca de pimienta y mezclamos y sobre esta preparación lo que vamos a hacer es cubrir la cebolla que ya lo tenemos acá picada previamente la escudimos esperamos a que se escuda completamente vaciamos la cebolla vamos a cubrir sobre la preparación ahora agregamos los cilantro picados y sobre esta preparación vamos a agregar el cilantro previamente picado que no se preocupe que tiene que ser muy fino así como lo están apreciando y dejamos reposar otros 10 minutos y tenemos listo para el montaje tenemos el tostado vean nomás como quedó han transcurrido los otros 15 minutos es ahí cuando nosotros mezclamos para lograr que se integren todos los ingredientes aprovechamos acá para rectificar también el sabor considero que les va a estar una pizca agregamos además el ají pueden ustedes usar el ají de su preferencia aquí tenemos listo para servir es ahora cuando vamos a empezar ya a servir nuestro plato vamos a empezar colocando una porción de la canchita o el tostado vamos a colocar también una cama de la lechuga que lo tengo ya lista y sobre esta vamos a colocar ya nuestro ceviche vean nomás como está quedando y de hecho también tenemos el jugo ¿no es cierto? y lo vaciamos todo y complementamos con los camotes que están previamente ya peladas además observen ustedes que nos ayuda a conseguir una dispersión de colores que de pronto nos lleva a un antojo a consumir este ceviche y para terminar colocamos una porción de limón y bueno tenemos ahí el ceviche así que intenten en casa con el pescado que ustedes puedan obtener eso sí la recomendación es usen un pescado fresco y en lo posible sin nada de espinas o huesos esperando que sea de su agrado nos vemos en la próxima cápsula gastronómica acá en la casa del Chefs en Fronteras nos vemos en la próxima en la próxima e e e e e e